hola qué tal y bienvenidos el día de hoy tenemos un nuevo código de regalo de los regalos misteriosos en este código tenemos a cuax lee bueno salió el cuax lee de dos de los de anime horizontes entonces por eso lo que nos están regalando así que ahorita vamos a colocar todo el código bueno como ya saben el día de ayer también este ya se fue la incursión de primarina ya se fue espero que ojalá sacan de cine world o tal vez saquen de otro pokemon la verdad esperemos que también sea legendario bueno entonces este código que nosotros tenemos de 4 y de 2 sólo estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2024 tenemos todavía bastante tiempo pero recién ha salido hace una hora hace dos horas más o menos aproximadamente que voy a subir el vídeo entonces ustedes se han ido por en el comienzo con fuego coco pues le va a servir bastante creo que también tengo un código que todavía está activo de esprigatito y con este pues con cuax lee y ya con eso van a poder tener hasta su evolución final entonces ya con eso ya está tenemos toda la los tres iniciales de esa generación ahora les voy a mostrar el que edad digamos que datos tienen nos dan un cuax lee de nivel 5 ese cuax lee del nivel 5 bueno tiene un teratipo agua y tiene la habilidad torrente también este no tiene objetos de su naturaleza seria sirius el movimiento que viene sólo es destructor y pistola agua ok y simplemente está en una pokeball normal porque voy a ver si las clásicas mejor dicho no tiene el torrente potencia un movimiento de tipo agua y así puntualmente no está diciendo el objeto está lo vamos a mover y lo vamos a sacar porque queremos llevarlo hasta la fase final no quiero dejarlo de esa forma tanto así lo dejamos ahí vemos al cuax lee que vamos a tener todavía el código hasta el 30 de noviembre y ahí vemos al patito y ahorita empezamos a subir el nivel hasta su última evolución que viene después el cuax web y el cua cua vale ok lo subimos al máximo y una vez que está ahí bueno en la partecita de los ataques ya no lo descarte esa es justo esa parte para que no se vea pero ahorita vamos a ver con sus evoluciones es buena oportunidad también aprovechar esto de aquí y algo para comentarles y adicionalmente es que el primero y dos de junio nos van a regalar un talón del campeón también por regalo misterioso quisiera que también sean legendarios pero es uno que está basado en kaito gari que ganó el campeonato de japón del año pasado ok de ahí ya lo vamos a van a dar ese regalo por eso lo dan todavía el primero y dos de junio así que tendremos que esperar sí ahora vamos a llevar hasta la última evolución final y ya está ahí ya tenemos al cua cobal sólo ahorita que lo hacemos correcta no dar cuenta de que tiene una particularidad o al menos para correr ok tenemos algunos tenemos otros vídeos también el vídeo anterior fue de un grado también de un campeón y algunos códigos que es todavía están activos ok códigos que están activos y que ustedes pueden sacar cualquier cosa que tenga una pregunta sobre los códigos que tenemos anteriormente igual lo voy a colocar acá en el vídeo y si está gustando digamos esta sección pues no olviden pues dejando simplemente un like con eso ya basta y ayuda bastante para que siga subiendo más de sus vídeos hasta luego muchas gracias